Bueno, sí, hemos podido medir en estos últimos tres meses desde que empezó el sistema de medicina digital mixta con las motoambulancias. La verdad que hemos tenido un muy buen impacto en la sociedad y en las prestaciones. Más o menos han cubierto el 36% de las salidas en estos tres meses. Son números redondos, digamos. Un poquito más de 2.000 salidas en el periodo, en este trimestre. Y las motos han asistido al 36% de la población. Han solucionado muchos inconvenientes con la medicina digital mixta que no han tenido que ir a la ambulancia. Asimismo, también han tenido asistencias de códigos amarillos o rojos que han solucionado el problema. En ese tiempo que se llama a los 5 minutos de un paciente, mientras llegaba la ambulancia, ya tenían el paciente contenido. Lo que estamos notando es el buen impacto que tiene desde el punto de vista costo-beneficio, desde el punto de vista del costo, de la cuestión económica, cómo bajan los costos al no movilizar unidades de mucho mayor valor, que el desgaste es más importante y que es mucho más costoso. En función de esto, viendo el buen impacto que ha tenido, estamos evaluando la posibilidad ya cierta, digamos, de incorporar dos motos más al sistema para cubrir la ciudad con mayor eficiencia. No, la gente consume 107 todo el día porque es una demanda que uno no la puede, no hay horarios picos, o sea, hay horarios en que la gente pide más por códigos verdes o el código rojo aparece en cualquier horario, así que no está determinado un horario específico de mayor uso. Sí, el código verde se toma por una consulta que no tiene urgencia, que puede esperar hasta dos horas. El código amarillo es un código que deja de ser una consulta banal, a lo mejor es una persona con falta de aire, por darte algún ejemplo, el código verde lo llama por fiebre, y el código rojo es cuando una persona está, por ejemplo, con un dolor de pecho. Este es lo gráfico, así para que más o menos se entienda cuál es la codificación. Claro, tradicionalmente funciona y sigue funcionando con, llamando al número, al 107, y ahora lo que se ha implementado es una aplicación que desde el celular bola baja es 107 BM, apretando el botón rojo que tiene, la diferencia que tiene ahora es que usando la aplicación te geolocaliza, y lo importante es que, por ejemplo, una persona que está en una situación extrema, por decirlo de alguna manera, de salud, logra apretar el botón rojo y nosotros lo tenemos geolocalizado, y si no nos contesta sabemos que estamos ante una emergencia. Por eso es bueno que se baje la aplicación y que se use la aplicación, porque se puede seguir usando llamada por teléfono. También hemos incorporado ahora la grabación de la llamada que se la tenía, había dejado de funcionar y se reincorporó, entonces, bueno, eso es muy bueno para el aporte de ver el trato, la eficiencia del servicio, y también por cuestiones legales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!